Gracias. Agentes de inteligencia que son investigados por el secuestro de Fernando Valda habrían recibido presiones de las asambleístas de Lala Correísta, Sofía Spín, y de la abogada Yadira Cadena, para que cambien su versión y no involucren al expresidente Rafael Correa. Esto mientras en la Corte Nacional de Justicia se calificó la validez del proceso como parte de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. La audiencia preparatoria a juicio por asociación ilícita y plagio que se habría cometido en contra del exasambleísta Fernando Valda se reinstaló este martes en medio de denuncias que involucran al asambleísta de Lala Correísta, Sofía Spín, y a Yadira Cadena, quien trabajaría con Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, investigado en el presunto delito. Las dos personas citadas habrían visitado a una de las detenidas en la cárcel 4 Norte de Quito a la tarde de este lunes, con ofrecimientos. Una de las testigos, que además es procesada, Diana Falcón, nos preguntó si es que es verdad que las Naciones Unidas le pueden llevar a vivir Europa. Y esa es la protección que le ofrecen si es que dice ante los medios de comunicación que fue obligada a declarar y que mintió. Diego Chimbo, abogado de los agentes Diana F. y Raúl Che, ratificó lo denunciado por Felipe Rodríguez, defensa técnica de Valda. Y lo mismo ha sucedido en varias ocasiones con Raúl Chicaiza, que van a visitar al ex vicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie el proceso. Y sobre todo, la insinuación que le hacen ayer, que le digan que mienta, es decir, que se retrate diciendo que es el fiscal general del estado, Paul Pérez Reina, quien le dijo que cambie de su versión. Situación que generó rostres verbales entre Ochoa y Valda. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Cacolcán Ochoa. Yo no acepto, yo no acepto, señores. Yo no acepto, señores, la interrupción de un malcriado. La asambleísta Sofía Espín no negó la visita efectuada a la gente de inteligencia en la cárcel. Sí, el día de ayer me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Estamos claros que el abogado que tiene el caso de la señora Falcón y del señor Chicaiza solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. Se pidió a la fiscalía que de oficio investigue las supuestas presiones, ya que se estarían cometiendo delitos. Sería algún tipo de delito relacionado o ya sea al fraude procesal o hay delitos relativos a la presión a testigos. Eso habría que verificar. En medio de todo esto, la jueza de garantías penales, Daniela Camacho, calificó la validez del proceso y dio paso a la Fiscalía General del Estado para que sustente la acusación en contra de Rafael Correa, presentando 28 elementos de convicción. A Correa se suma Pablo R., exsecretario de Inteligencia, y los agentes Diana F. y Raúl Che, a quienes se lo señala como autores del plagio, informó.